En su intento por auxiliar a un hombre, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de Urique, Chihuahua, al interior de un templo de la comunidad de Sarocaui, en México. Los hechos se registraron el pasado lunes 20 de junio, donde Javier Campos Morales y Joaquín César Mora intentaron ayudar a un sujeto que buscó refugio en el centro religioso luego de que fuera perseguido por sujetos armados. El agresor persiguió a su víctima hasta el interior de la iglesia, donde abrió fuego contra los dos sacerdotes y el tercer hombre involucrado, de manera que las tres personas perdieron la vida en el lugar del ataque. Sin embargo, los cuerpos de los clérigos fueron sustraídos del templo posterior a su asesinato. De manera extraoficial, medios locales señalaron a José Noel Portillo, el chueco, como el responsable del robo de los cuerpos de los sacerdotes, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades competentes. En tanto, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús denunció este hecho y lamentó que la violencia y el crimen sean comunes en esta región del territorio mexicano. Asimismo, refirieron que estos asesinatos no son hechos aislados. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que ya tenían información acerca de los posibles responsables de este hecho. Urique está en la sierra de Chihuahua, de Cril hacia adelante, por Temoris, por Chinipas. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes. Es lo único que conocemos, estamos trabajando. Para Noticias 12, Luisa Centeno.